muchos ciudadanos dominicanos hacen contenido en las diferentes plataformas de redes sociales que van desde los pocos seguidores hasta los millones de seguidores siendo tan populares que se vuelven figuras públicas en nuestro país pero el día de hoy te presento el top 5 de influencers extranjeros no dominicanos que hacen contenido exclusivo de nuestra cultura y nuestro modo de vivir aunque se traten de diferentes personajes este vídeo será una muestra de lo que puede llegar a sentir un extranjero por nuestro país cuando se decide ser un ciudadano común y no un turista de hoteles de cinco estrellas recordándote que puedes aportar a este canal y ser un miembro más de nuestros seguidores apoyándome con un me gusta y siguiendo también nuestro canal en la parte de arriba derecha anda dale a suscribirte es gratis el día de hoy cuando yo tenía 17 años en 2012 visité la república americana en mi primer viaje afuera de los estados unidos y les voy a decir que después de ese viaje nunca en el puesto número 5 tenemos a la gringa latina una joven de los estados unidos que ha decidido vivir por el mundo y república dominicana no ha sido la excepción tanto así que nos dedica mucho de sus vídeos en sus diferentes redes sociales de forma que quiere transmitir a otros a que también conozcan más de nuestro país y cultura es una gran seguidora de la historia de las hermanas mirabales tanto así que conoce más sobre su historia mucho más que los dominicanos comunes en su canal de youtube reúne alrededor de 66 mil 200 suscriptores sus vídeos aunque un poco ortodoxos pero aún así seguir su contenido sobre la república dominicana puede resultar muy interesante que lo que mi gente yo soy ricky de bilingüe blogs gracias por estar aquí conmigo viendo otro vídeo man i hate when they call me gringo because of my spanish en el puesto número 4 tenemos a bilingüe blogs este es un personaje que es un aprendiz del idioma español al igual que también intenta que otros puedan aprender el idioma inglés este es un personaje gringo afroamericano que cuenta que los países que más le han influido en el idioma español son méxico colombia puerto rico pero siendo república dominicana el país que le ha robado el corazón y es por esto que nos dedica mucho de sus vídeos mostrando la cultura dominicana a todos sus seguidores cuenta con alrededor de 85 mil suscriptores y sus vídeos tienen mucho view y es por eso que se ha ganado el puesto número 4 en nuestra lista en el puesto número 3 tenemos a my talks y morgan estos son una pareja de novio que crean contenido en las diferentes plataformas como instagram youtube y tiktok cabe destacar que uno de los creadores de este canal es de origen dominicano el joven michael ismael silfa de peña y junto a su novia morgan rené de origen estadounidense dirigen juntos el canal conocido como my talks su contenido se enfoca en una relación de la cultura dominicana esta pareja comenzó a principio del 2020 cuando estuvimos en cuarentenas cuentan que aburridos en casa decidieron a empezar a grabar vídeos para tiktoks alcanzando así la viralización inmediata en el puesto número 2 tenemos a la gringa bacana un personaje que promueve la comida y la cultura dominicana en sus redes sociales nacida en california máquina louis decidió vivir en quisqueya la bella actualmente la creadora de contenido e influencia promueve la comida y la cultura dominicana en sus redes sociales como instagram facebook youtube y tiktok plataformas en las que reúne unos 2 millones de seguidores de los La gringa bacana, con su español y pronunciación propia de los americanos, en poco más de dos años se ha aplatanado en República Dominicana y afirma que está en trámites para sacar su cédula dominicana. La gringa bacana, el nombre con el que se dio a conocer en sus redes, expresa que se le hace difícil decidirse entre un buen mangú o un pica-pollo, de un viaje a Pedernales en el sur o irse para Puerto Plata en el norte. Sus gustos por la música tienen a Jóscar Zarante como bachatero favorito. Le gusta mucho el cantante Jerry Legrand con el tema Todo me gusta de ti, y los artistas urbanos como El Alfa, Toquicha y Don Miguel. En el puesto número uno tenemos al tigre bacano. Este es un personaje americano que defiende el turismo nacional. El comediante Jason and Dolce, o como prefiere que le llamen en RD, el tigre bacano. Se ha dado a conocer en redes sociales como un dominicano más, el cual cuenta su historia como que llegó al país hace 15 años y desde entonces decide aprender el español, enamorándose del país, el cual el día de hoy llama su segunda patria. Al tigre bacano no le gusta que le digan gringo. Está tan metido en su personaje que dice que nació y se crió en Villamella. Incluso, hasta un nombre dominicano se ha creado y es Miguel Gómez. El tigre bacano cobró una mayor popularidad cuando luego de defender el país frente a lo que muchos llaman una campaña de descrédito en contra del turismo nacional, que le calificó como un destino peligroso para los ciudadanos americanos. Este personaje no perdió tiempo a la hora de recomendar a los norteamericanos a que no dejen de visitar el país porque realmente es un país seguro para disfrutar del turismo. Otro punto que ha dominado es el baile. Se atreve a bailar bachata, merengue, dembow y es un fiel fanático de Omega. Se le puede ver por las diferentes redes sociales haciendo sus shows y aportando a la cultura dominicana. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, hasta el final del video. Esto ha sido el top 5 de los influencers extranjeros que mejor hacen contenido para la República Dominicana. Muchas gracias, recordándote que te puedes suscribir, darle like al video y compartirlo. Hasta un próximo video.